A ver el próximo domingo, hoy me amor voy a pasear Un vino a ver si tan bueno, y mi pelo bien peinado A la iglesia nos invitamos a la iglesia para rezar En la iglesia tú buscamos pa' invitar la tierra A la iglesia y en el de la gobierno de la gente De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia De la iglesia, de la iglesia, de la iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!